Hola, ¿cómo estás? Llegó la mujer del futuro. Vamos a ver qué vamos a trabajar hoy con estas mujeres bellas y hermosas. Bueno, hoy tengo... El título de la obra se llama Que la mujer del futuro eligió experimentar la materia, lo denso, lo oscuro para que brotara lo mejor de ella, ¿oyó? O sea, que todo lo que te está pasando, que estás en trabajo, que estás en deudas, que estás en depresión, que tienes problemas, mira, todos esos problemas y toda esa tensidad y toda esa oscuridad es para que brote de ti lo mejor. Pero vamos a trabajar una cosa que se llama la fe, porque estamos faltas de fe y los milagros ocurren cuando nosotros empezamos a tener fe. Tony se está moviendo así tan horrible y me aturde mis bellos y hermosos oídos. Bueno, hoy vamos a hablar, si Tony deja, porque ya me está... en buen momento le dio al perro por molestar, ¿sí o no, Tony? Ok. Voy a... Primero, si están por ahí, me saludan, me saludan, por favor. Karina, hola, ¿cómo estás? A ver quién está por aquí. Vamos a mirar, denme un segundo, voy a mirar quién está por acá, que ya están estas mujeres hermosas. Hola, Nora, ¿cómo estás? Hola, Yulmeri, ¿cómo estás? Disculpa la hora, tranquila, no te preocupes, que a veces nos pasa. Celedonia, ahora ya estamos aquí. Estrella, hola, ¿cómo estás, Estrella? Blanca, hola, Blanca, ¿cómo estás? Eli, hola, Eli, ¿cómo estás? Marjorie, hola, Marjorie, gusto saludarte. A ver, ¿quién más hay por aquí? Susana, hola, Susana, ¿cómo estás? Geraldina, hola, ¿cómo estás? Ok. Ana, hola, Ana. Bueno, en fin, aquí hay muchas mujeres en este momento, pero entonces vamos a hacer algo muy importante. Y lo que vamos a hacer es a enfocarnos en lo que vamos a trabajar hoy. Si estás ahí y me dices, hola, ¿cómo estás? Voy a empezar a trabajar. Estamos trabajando este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Lo que pasa es que tenemos que subir nuestras frecuencias a la frecuencia celestial donde se encuentra Dios. Hola, Katia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estábamos hablando, pero bueno, por eso yo te decía, mejor conéctate en vivo porque así de esa manera no puedo ayudarte más en lo que estamos hablando. Y lo otro que quería hacer, espera un momento, a ver, que es que aquí es... Ay, Toni, ya. Tengo el perro y el perro está en una... como que le está molestando los oídos y entonces no me deja concentrar el perro. Ese es el problema. Bueno, denme un segundito que voy a compartir también esto, el video por acá y voy a compartirlo en un grupo. Si me pueden ayudar a compartir el video, se los agradecería. Me lo pueden ayudar a compartir en un grupo, en sus perfiles, no sé, donde ustedes lo puedan... superación, espiritualidad y superación. Ahí lo pueden compartir. Y si me saludan, también se los agradezco. Hola, Sedonia, ¿cómo estás? Allá, Sedonia. Ah, no, es que Sedonia es una y Katia es otra. Perfecto. Bueno, estamos estudiando este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Pero yo, ¿qué necesito para entrar al cielo? ¿Dónde está el cielo? Yo quiero vivir en el cielo eternamente, pero me encuentro con que no, que estoy llena de deudas. Me encuentro con que no, que es que no encuentro trabajo. Me encuentro que hace siete meses estoy buscando trabajo y no encuentro. Me encuentro en que estoy endeudada. Me encuentro en que estoy en depresión. En que me acabé de separar de mi marido. Ay, mujeres, mujeres, nos encontramos en unos problemas que nosotros decimos, oh my God, ¿cómo vamos a salir de estos problemas? ¿Cómo vamos a salir de estos problemas? Déjenme un momentico que es que el perro quiere salir precisamente en este momento. Gracias. 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 ¡Qué maravilla con el perro! Hola, Ana María, gusto saludarte. Buenos días, qué gusto. Me encanta cuando Ana María llega. Ana María, Ana María, te amo. Me encanta cuando Ana María llega. Bueno, vamos a trabajar toda la oscuridad que nosotros tenemos. ¿Qué es oscuridad? Voy a, digamos, varias oscuridades, ¿sí? Vamos a trabajar. Elegió experimentar la materia. Elegiste experimentar lo denso. Por ejemplo, digamos, no voy a decir los nombres de las personas que me escribieron. No sé si quieren que digan los nombres. Ustedes me dicen, no hay problema que diga el nombre o digo simplemente el nombre porque hay muchas Susanas, hay muchas Marjoris, hay muchas Helis, hay muchas Blancas, hay muchas Estrellas, hay muchas Yurlenis, hay muchas Ana Marías. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué es una oscuridad? Dice, eligió experimentar la materia, lo denso, lo oscuro, para que brotara lo mejor de ella. Ese es el título de la obra de hoy. Eligió experimentar la materia, lo denso. Ok. Entonces vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál es el obstáculo más grande que tú tienes para lograr tus metas? Entonces hay unas que me dicen, mi obstáculo más grande es el dinero y la falta de oportunidad de trabajo. Mira, ese es uno de los obstáculos que si te digo una cosa de 10 mujeres, yo creo que 8 tienen ese problema. Mi obstáculo es el dinero. A todas nos pasa exactamente lo mismo. Mi obstáculo es el dinero. ¿Por qué? Porque la frecuencia donde estamos vibrando es muy baja. Tenemos que elevar la frecuencia a ese banco celestial. María Melda, ¿y uno cómo hace para llegar al banco celestial? Tranquila. Tranquila. Lo más importante es, me preguntan qué religión soy. Honestamente, mire, mis bases son católicas. Yo soy educada, soy colombiana de Medellín y soy educada con la religión católica, casada por el matrimonio, divorciada con dos divorcios, casada, tengo un tercer matrimonio y todavía vivo con mi esposo en el tercer matrimonio. Yo pienso que el problema aquí no es de religión, el problema es de fe. El problema aquí es de fe. Y a veces podemos estar en cualquier religión, pero no tener fe o no trabajar la fe como un estilo de vida. Entonces me gustaría, para las que me están preguntando qué religión soy, soy bases de religiones católicas. Sin embargo, practico y quiero practicar la fe en mi vida y yo creo que existen 400 religiones, pero todas a la final creemos en un Dios superior y en un ser supremo. Entonces, no importa en qué religión estás, yo no te quiero sacar de tu religión, ni tampoco quiero que me lleven para ninguna religión. Yo la religión que quiero profesar es la verdad en mi vida y quiero profesar y quiero tener un Dios que es eterno, todopoderoso y ese es el Dios que yo quiero. Y manejar en mi vida la fe. Entonces, esto no es una cuestión de que voy a entrar a la religión. No, no es mi objetivo. Usted puede seguir siendo católico, usted puede seguir siendo cristiano, usted puede seguir siendo atea. Pero, si quiero que trabajemos la fe. Y la fe es un concepto universal. Esa es. Good morning, llegó Luisa. Hola, yo quiero saber cómo voy a salir de mis deudas. Me estafaron. ¡Ay! Celedonia, bienvenida a mi mundo. A mí ya también me estafaron. Y no sé cómo salir porque no puedo pagar por mi sueldo. Es poco. Necesito una solución, pero no sé cómo. Ok, Celedonia. Gracias, Celedonia, por escribirlo y por hacerlo público, porque a veces hay muchas personas que no les gusta hacerlo público y, pues, lógicamente esto nos va a ayudar a todas. Entonces, elegiste. Primero quiero que sepamos que cada una de nosotras está viviendo lo denso y lo oscuro porque tú lo elegiste y porque fue tu decisión. De pronto Celedonia me va a decir, ¿cómo así, María Ineida? Yo en ningún momento he decidido tener problemas con el dinero. Katia también me dice, mi obstáculo es el dinero y la falta de oportunidades de trabajo. Celedonia me dice, mi obstáculo es el dinero y las deudas. Blanca me dice, mi obstáculo es... O sea, cada una de ustedes tiene un obstáculo. Blanca me dice, estoy bloqueada, nada me sale bien, pues tengo un bar y ya no me entran clientes. Fíjense algo muy particular y es que casi todas están bloqueadas en el dinero. ¿Qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con esa energía? Si hay un banco celestial, si hay un banco donde a mí me dan absolutamente todo y donde Dios provee todo. ¿Qué pasa con nuestra fe? ¿En qué estamos nosotras fallando? Entonces, primer punto. Yo quiero decirte, Celedonia, que estás donde estás por tus decisiones. Ahora, esas decisiones son conscientes o inconscientes. No importa. Las que tenemos que trabajar son las decisiones inconscientes. ¿Por qué te estafaron? ¿Qué hiciste que te estafaron? ¿Por qué te pones una venda en los ojos y te dejas estafar? No a todo el mundo estafan. A mí también ya me estafaron. ¿Qué hay en mí que a mí me estafan? ¿Qué es lo que hay en mí que a mí me estafan? Ah, lo que pasa es que yo me dejé engañar. ¿Y usted por qué se dejó engañar? Porque es que yo creí... ¿Pero para qué me estafaron? Que yo aprendo de una estafa. Vamos a ver qué aprendemos. Estoy... Por ejemplo, en el caso de Blanca me dice, estoy bloqueada. Nada me sale bien. Vuelvo e insisto. Habíamos hablado esta semana de que nosotros tenemos unos programas que son este. Esto es un programa. No sé qué hice yo este. A verlo acá. Dijimos que nosotros tenemos estos programas y hay unos... Nosotros somos información. Muchachas, no se les olvide que nosotras somos información empaquetada en un paquete de células, en un paquete de cuerpo que se llama carne. ¿Sí? Pero nosotras en el fondo, en el más fondo de nuestro fondo, somos información. Y estamos enfermas de la mente del espíritu. Esta es la enfermedad. La mente. Estamos enfermas de la mente. Porque estamos con programas que decimos, estoy bloqueada, nada me sale bien. Celedonia dice, quiero saber cómo salir de las deudas porque a mí me estafaron. La otra dice, llevo siete meses buscando trabajo y yo no encuentro. La otra dice, es que me dediqué a cuidar a mis hijos y resulta que en este momento ya mis hijos crecieron y quedo sin desempleo. Muchachas, eso nos está pasando en este momento y en esta vida presente. No es algo que nos están mandando a decir, mi mamá ya se murió, entonces mi mamá ya no le está pasando, nos está pasando en este momento y en esta vida presente. Hay muchas que dejamos de trabajar porque teníamos que cuidar a los hijos. Los hijos crecieron y nosotras quedamos desempleadas. Y ya no estamos actualizadas en nuestra profesión porque yo soy contadora pública de la universidad autónoma latinoamericana y ya estoy desactualizada en la parte de contaduría. Y ahora que quiero volver a buscar trabajo, ya no encuentro. Eso es lo que nos está pasando a muchas mujeres que nos dedicamos a criar los hijos. Y en el caso de otras, pero tenemos casi siempre este mismo, digamos, este mismo conflicto. Entonces vamos a trabajar en que, primero, asumo que yo elegí. María Imelda, yo no elegí que me estafara. Celedonia, usted cree que no eligió que la estafaran, pero su programa inconsciente. Vamos a tener claro, este paquete de información, esta memoria, esto es una memoria que está aquí incrustada en el cuerpo que se llama el cuerpo mental. Hay un cuerpo mental. Vamos a hacer una cosa primero. Primero voy a asumir que yo tengo siete cuerpos. ¿Listo? ¿Cuántos cuerpos tengo? Si me pueden escribir. A ver, ¿cuántos cuerpos tengo? Tienes. Tienes. ¿Cuántos cuerpos tienes? Entonces me pueden escribir. Y es necesario. Ese es mi caso. Perfecto, Katia. Listo. Entonces vamos a trabajar con el caso. Cada una tiene y eligió experimentar algo denso, algo difícil, como el de Katia, que está endeudada, como el de Celedonia, perdón, como el de Celedonia, que está endeudada, que la estafaron, como el de Katia, en fin, como toda la lista que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo voy a asumir es que yo tengo siete cuerpos. El primero es este cuerpo bello y hermoso que ven aquí, que está alzando la mano y que lo toco y que lo puedo ver y que lo puedo palpar y es el más denso de todos. Esta es la materia, es lo más denso. Entonces yo tengo un cuerpo y eso ¿dónde está? Está en este libro que también me preguntaron, Marimedia, ¿dónde está la información de los cuerpos? Está en este libro que lo pueden conseguir en Amazon. Listo. Ahí se los coloqué también por si lo desean comprar en Amazon. O si quieren que se lo mande autografiado, se lo mando autografiado a la dirección que ustedes necesiten. Pero aquí les voy a leer. Vuelvo. Leo. Sin embargo, me doy cuenta que en la vida está conectada y que precisamente el hecho de yo tener una estructura contable y financiera me da la facilidad de poder conectar los siete cuerpos. Entonces, ¿cuántos cuerpos tienes, Katia? Y Katia va a tener un cuaderno que va a escribir cuántos cuerpos tiene. Aquí va a escribir en el cuaderno, en un cuaderno, en una hoja va a escribir cuántos cuerpos tiene. Entonces, nosotros tenemos, primero, hay un cuerpo que es físico. Entonces, yo tengo un cuerpo que es físico. Y este es el cuerpo físico. Listo. Vamos a usar diferentes colores para que podamos, digamos, no importa qué color, el color que ustedes quieran. Es simplemente para que veamos cuántos cuerpos hay. Y tenemos otro cuerpo que no lo vemos, pero que existe, que es el cuerpo emocional. Y tenemos otro cuerpo que no lo vemos, que es el astral. ¿Marí Meldy, qué tiene que ver eso con las deudas? ¿Marí Meldy, qué tiene que ver eso con que yo estoy desempleada? ¿Marí Meldy, qué tiene que ver eso? A ver, explíqueme que no entiendo, no entendí. Ya me perdí. Tranquila, tranquila, Celedonia, Katia, no se me desestere. Katia, tranquila, que aquí vamos a ir. Y entonces tenemos otro cuerpo que es el mental. Y tenemos otro cuerpo que es el causal o el yo superior. Hay todos los cuerpos que tenemos. Y el yo superior. Y tenemos otro cuerpo que es el alma. Mi amor, el alma quiere experimentar la oscuridad. El alma quiere ser estafada para ver qué se siente en la estafa. El alma quiere saber qué es estar buscando trabajo por siete meses y no encontrar. El alma quiere experimentar. A veces el alma quiere cosas que nosotras no entendemos. A veces el alma quiere experimentar. Y a veces uno dice, yo no entiendo por qué aquel no despierta. Porque él tiene algo interno en su alma que quiere experimentar. Y tenemos el espiritual, que es el cuerpo siete, que es el espiritual. Entonces tenemos, ¿cuántos cuerpos tenemos? Si me pueden escribir, ¿cuáles son? Eso, Katia, bravo, bravo. Siete, siete. ¿Cuál es el primero? El físico. ¿Cuál es el segundo? El emocional. ¿Cuál es el tercero? El astral. ¿Cuál es el cuarto? El mental. ¿Cuál es el cinco? El yo superior. ¿Cuál es el seis? El alma. Ay, es alma divina, preciosa, que queremos experimentar. Cada una quiere una experiencia distinta. Susana tiene una experiencia. Katia tiene otra experiencia. Luisa tiene otra experiencia. Ana María tiene otra experiencia. Somos almas que elegimos experimentar lo denso. Por eso las experiencias son tan diferentes. Pero a la final, mire que las almas de nosotras se están buscando y nos estamos juntando. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está leyendo este libro por casualidad. ¿Sabe qué hay? Hay un plan divino de Dios y nos estamos uniendo porque nuestra alma así lo requiere. Porque nuestra alma necesita que nos unamos como mujeres, que cambiemos nuestros programas mentales, que hagamos una reprogramación de esta cabeza, del software, no del hardware. Porque este computador sigue siendo computador y esta cabeza sigue siendo mi cabeza. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un update a mi mente. ¿Ok? No vamos a cambiar a Susana. No vamos a cambiar a Marjorie. No vamos a cambiar a Eli. No vamos a cambiar a Blanca. Vamos a cambiar el programa que la contiene. Que es diferente. Vamos a hacerle un update a esta computadora. ¿Y cómo hacemos el update? Aprendiendo nuevos conceptos y renovando el espíritu de la mente. ¿Listo? Bueno. ¡Hola María Eugenia Jaramillo! ¡Listo! ¿Cuántos cuerpos tenemos? ¡Siete! ¿Cuáles son? Es muy importante que tengamos en cuenta este concepto porque ya dijimos cuál es el problema. ¿Cierto? ¡Listo! Esto es lo que yo puedo imaginar, que yo lo puedo, como yo lo percibo, otra pudo haber dibujado otra cosa distinta. No necesariamente tuvimos que dibujar lo mismo porque yo tengo una perspectiva distinta a la tuya. Y yo no pretendo que tú seas igual a mí porque tu alma necesita experimentar algo diferente a lo mío. Entonces, cada una dibujó en el papel en blanco lo que quiso. Le puso los colores que quiso y hizo lo que le dio la gana en su papel. Ahora, si quieres hacer este dibujo porque te parece y dices, no, me gusta porque es una manera diferente de verlo. ¿Cuál cuerpo ves aquí? Este solamente. Este es el cuerpo que ves. Pero hay siete cuerpos y a veces haces cosas que el cuerpo físico no entiende. Y se va y se mete y se deja embobar, se deja estafar. Hay otro que dice, pero es que llevo siete meses buscando trabajo. Hay otro que dice, lo que pasa es que mi esposo cuando los niños estaban chiquitas me dijo que no trabajara y ahora resulta que mis hijos ya tienen 29 años, 26 y la niña de 11 y resulta que yo ya dejó de trabajar, se dedicó a cuidar sus muchachos y ahora van a querer volver al trabajo y ya están desactualizadas. Pero este cuerpo quería experimentar el alma, quería experimentar. Entonces, hay unas cosas que son conscientes, es que yo me doy cuenta de las decisiones que tomo y otras no nos damos cuenta. Porque el alma es la que desea experimentar lo denso y después cuando ya estamos, eso que me están escribiendo y que me dicen, María Imelda, a mí me pasa esto y a mí me pasa esto. Eso quiere decir, ¡qué emoción los siete cuerpos! ¡Ay, tan linda, mía, Luisa hermosa! Todo eso, ¿qué es lo que va a pasar? Que me va a ayudar a mí y ya digo, ¡oh, yo estaba dormida! Pero no era que estaba dormida, era que estabas haciendo las funciones de una mamá que cuida a sus hijos. Si vos no hubieras estado en la casa, Adriana, no sé qué tipo de hijos tendrías. Entonces, hiciste una función de alma, de ser madre. Lo mismo Ana María, en este momento decidiste ser la mamá de esos tres angelitos, de esos preciosos. Entonces, vas a vivir y vas a experimentar lo denso de ser mamá. Cuando los niños crezcan, vas a estar como Adriana y vas a estar como yo. Y vamos a decir, fuimos a la universidad, elegimos mejor no trabajar en la compañía y cuidar a los hijos. Y ahora que los hijos ya están grandes, vamos a estar desempleadas. Mi amor, fue una experiencia del alma. ¿Es buena o es mala? Mi amor, es una experiencia. Entonces, lo primero que yo me voy a dar cuenta es que no solamente yo elijo a nivel consciente dentro de mi cuerpo, sino que hay siete capas como una cebolla en mi vida. Y ya vengo, voy a entrar al perro que está ladrando y no me deja avanzar porque los ladridos de afuera me están llamando. Dios mío, ayúdame, señor. Esa es la experiencia. Quiero tener un perro. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Mira, vean. Vean la carta. Mírenla, vean. Listo, Luisa. Me encanta que dibujes. Hola, María Eugenia. ¿Cómo estás? Listo. Es muy importante, muchachas, que nosotros sepamos que tenemos siete cuerpos. Hay más cuerpos, pero esa parte ya es demasiado elevada y yo todavía no estoy en ese entendimiento de meterme con más cuerpos. Con estos es suficiente. Entonces, tenemos un cuerpo físico, lo que diferencia al hombre del animal es que el hombre aprende. Y estos son conceptos que nos tenemos que aprender. ¿Cuántos cuerpos hay? ¿Cuántos cuerpos hay? Me hace el favor y me los vuelve a decir. Yo tengo un cuerpo físico, que es este que me estoy tocando. Tengo un cuerpo que es emocional. Mis emociones están enfermas. Las emociones de ansiedad, como me dice, me dice Blanca, es que yo estoy bloqueada. Tiene las emociones bloqueadas. Lleva un año en ese problema, está bloqueada. Es que estoy muy endeudada, mis emociones están bloqueadas. Es que no encuentro trabajo, mis emociones están bloqueadas. Entonces, las emociones tienen unos colores que después los vamos a ver, no se ni aceleren, vamos por partes. Lo más importante es que la emoción es de angustia. La emoción es de miedo. La emoción es de terror. La emoción es de ansiedad. Y la emoción es de depresión. Y eso es una frecuencia. Y las emociones trabajan en frecuencias y en colores. Y las emociones están enfermas. ¿Ok? Listo. Después, tengo un cuerpo astral, que es cuando me voy a dormir y no duermo bien, porque como me acuesto tan preocupada, no descanso bien. Y al otro día me levanto como si me hubieran pegado una madereada y me hubieran cascado, y no duermo y no concilio el sueño. Y al otro día me levanto más amargada de lo que me levanté ayer. Hasta ahí vamos bien. Luego tengo un cuerpo mental, que es el cuerpo donde ataca al enemigo. ¿Ustedes sabían que aquí en la cabeza es donde nos atacan a nosotros? ¿Ustedes sabían eso, muchachas? Cuenten una vez. ¿Ustedes sabían eso? Díganme. No, no lo sabía. Sí lo sabía y tengo un chisme. Chisme, chisme del ataque mental. Chisme, chisme del ataque mental. ¡Listo! Me lo mandas por Western Union y te lo mando a Miami. ¡Bravo! ¡Qué emoción! ¡Qué rico! Me encanta, Luisa. Listo, yo te lo envío, mi amor. Me mandas, me mandas la dirección. Mandas la dirección para enviarte el libro. ¿Listo? Bueno. Vamos por partes. Chisme, chisme. Chisme, es que somos chismosas por naturaleza. Bueno. El chisme es lo siguiente. El chisme es este. ¿Ustedes saben dónde es que nosotras somos más atacadas? ¿En qué cuerpo es donde está el ataque más fuerte? Pregunto. ¿Usted sabe? Oiga pues. Oiga pues, Celedonia. Oiga pues. ¿Usted sabe dónde está el ataque más fuerte del enemigo? ¿Usted sabe cuál es su enemigo? Me encanta. ¿Usted sabe cuál es su enemigo? Mi amor, nosotros tenemos unos enemigos grandes. Muy grandes. Y eso me da miedo. Me da mucho miedo. ¿Cuáles son los dardos? Y ahí viene y me dice, Maribel, ¿ustedes qué religión es? Mi amor, esto no se trata de religión. Esto se trata de una realidad. Se trata de que en este mundo presente estoy viviendo una situación de miedo terrorífico, de angustia, de terror, de ansiedad, de depresión. Porque usted sabe, y usted sabe una cosa, que es que déjeme un momentito, que es que tengo unas, tengo, estoy armada, armada. Armada de qué? ¿Cuáles son las dificultades más grandes? ¿Cuáles son las dificultades más grandes? La mente nos juega mal. Exactamente. Aquí en la mente es donde nos atacan. La mente. Por eso hay que ponernos un casco para ser salvadas. Porque en la mente es donde nos atacan. ¿Y cómo nos atacan? ¿Quieren saber seis cosas con las que nos atacan a nosotras? Vamos a mirar. Voy a ir por partes porque es que este tema me parece que es muy importante. Yo tengo un cuerpo físico. Yo tengo unas emociones, que es la emoción del miedo, la emoción de la angustia, la emoción de la ansiedad, la emoción del terror. Yo voy y me acuesto con esas emociones y en ese mundo astral y sueño, cosas horribles. No descanso bien. Al otro día me levanto más cansada y la parte mental mía está enferma porque no hago sino pensar. Estoy bloqueada, maté un cura, tengo un problema, yo no me siento hija de Dios, yo seguramente seré hija del diablo, yo mejor dicho, yo tengo muchos problemas, cuidado que no, no, yo estoy bloqueada, yo estoy mal, yo estoy endeudada, hace siete meses no consigo trabajo y esos son los pensamientos de todo el día. Y tu yo superior, por ningún lado, porque usted se olvidó de Dios. Porque fue a la iglesia, porque fue a la iglesia 1, 2, 3, 4 y 5 y en ningún lado le solucionaron el problema. Y usted se desanimó. Y resulta que era que su alma quería experimentar lo denso para poder que brotara lo mejor de ella. Pero usted no entendía. Y esa alma está como por aquí. Y resulta que el espíritu que nosotros habíamos dicho ayer, que hicieran este ejercicio, suban las manos y párense. A donde usted le da, no me da, no me da porque me salgo de la cámara. Cuando usted sube las manos y hace esta posición, ahí a esa altura está su espíritu santo, que es el espíritu de Dios. Pero como nosotras estamos tan perdidas en este mundo de aquí abajo, no alcanzamos a tocar este espíritu. Y donde usted voltea las manos y hace así. A ver. Yo hago esto. Si yo volteo así, todo este espacio que yo tengo aquí es mi espacio electromagnético. Esta es mi energía. Todo este espacio. Esta es la circunferencia mía. Ustedes han visto en un GPS cuando uno está aquí ubicado y hay como una circunferencia. Esta es mi energía física que la ejerce todos mis cuerpos están aquí. Y el de arriba está aquí el espíritu. Y cuando usted empieza a activar su yo superior y empieza a activar y empieza a entender a su alma, usted puede conectar con el espíritu. Y yo sé, lo voy a decir de una vez, usted va a ver y va a sentir, es como una lucecita. O sea, yo no sé si a ustedes se acuerdan, muchachas, bueno, a mí me tocó cuando yo iba a la iglesia que me decían que el Espíritu Santo era una bola de fuego, como era, como una lucecita, como una palomita, como algo. Es una cosa que usted cuando cierra los ojos y le pide al Espíritu Santo que la ilumine, ustedes ven como una luz. Es como una luz. Esa, tendrían que vivirlo, pero para que ustedes más o menos sientan y es como una luz y ustedes la ven como a esta altura de las manos. Todas lo tenemos. Todas tenemos estos siete cuerpos, muchachas. Todas. No hay ninguna que no lo tenga. No hay ninguna que me diga, Marimelda, y yo no tengo alma. Marimelda, y yo no tengo cuerpo astral. Y Marimelda, y yo no tengo cuerpo mental. No. No hay ninguna. Todas lo tenemos. Listo. Tres cuerpos por día. Sí. Me parece, me parece que es importante tener claridad de los cuerpos. Y, porque, ¿cómo voy a hablar yo de fe? Eso también estaba pensando yo, Luisa. O sea, ¿cómo voy a hablar de fe si yo todavía ni entiendo mi sistema? Entonces, vamos a mirar. ¿Dónde es que nosotros vemos los dardos? ¿Y dónde es que nosotros vemos, digamos, esos dardos que nos tiran? ¡Chan! ¡Chan! Y nos tiran en el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque en el cuerpo físico es donde estamos, donde está la tentación. Porque en el cuerpo físico es donde está el desánimo. Porque en el cuerpo físico es donde estamos ocupados con la mente. Porque en el cuerpo físico es donde está la desilusión. Es el cuerpo el que a la final siente, como me dice Blanca, y también estoy enferma. Claro, el cuerpo se enferma del dolor acá en la nuca, del dolor en el cuerpo, del dolor en los huesos, del dolor en los pies, del dolor en la asiática. O sea, mejor dicho, nos volvemos como un Lázaro. Entonces, ¿yo qué tengo que empezar a entender? Yo tengo que empezar a entender que yo elegí conscientemente o inconscientemente. Y yo tengo que empezar a entender que yo soy responsable un 100% de lo que me está ocurriendo en este momento. Entonces, cada una de ustedes va a decir, yo, por favor, Geraldina, por favor, Ana, Susana, Marjorie, Eli, Blanca, Ana María, Estrella, Yulmeri, Nora, Katia, Lupita, Sonia, todas las mujeres, por favor. Van a colocar yo soy, yo, 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 a la una, yo soy el 100% responsable de mis decisiones. Sí, totalmente de acuerdo. Debemos entender de qué estamos hechos. Exacto, me encantó la unión de todos los cuerpos. Si los siete cuerpos están sincronizados, podemos encender energía exactamente. La energía completa en una sola energía, exactamente. Por eso es tan importante entender esos conceptos. De pronto hoy no está la solución de todos tus problemas y no soy nadie para solucionártelos porque solamente los va a solucionar Dios a través de tu voluntad. Dios a través de tu voluntad. Ni siquiera soy yo nada. Yo simplemente soy como alguien que se puso a estudiar y escribió un libro, pero no soluciono, no soluciono los problemas. Pero sí te puedo ayudar a tener un mejor entendimiento de la situación y te puedo ayudar a sanar ese cuerpo mental que es el que más nos ataca. Entonces, ¿cuál es el chisme? El chisme es precisamente que nosotras tenemos que proteger la mente, este software. Y este software está aquí en la cabeza, aquí en donde están los pensamientos. Los pensamientos están enfermos y ese es el software que nosotras tenemos que reparar, hacerle la ley. Entonces, resulta que, espera, no es recibida. La salvación de nosotras se va a dar en el cuerpo mental. ¿Y cuál es el cuerpo mental? El número tres. Entonces, mire que la solución no está en el cuerpo físico, ni en el cuerpo emocional. La solución va a estar en el cuerpo mental. ¿Ustedes sabían eso? Ese es parte del chisme. Justo se me cortó mi internet y no puedo escuchar todo. Qué pena para mí. Bueno, puedes ver la grabación. Queda en la página. Y en YouTube también. No hay problema. Puedes verlo. Katia dice, yo soy responsable de mis decisiones. Ese es el primer paso, muchachas. Ya, yo les aseguro que si nosotras hoy empezamos, deje de buscar el culpable. Pues, no, ya. Yo soy responsable de las decisiones porque mi alma así lo requería. Pero es que yo no inoícia voluntariamente, mi amor. Es una experiencia del alma. Mi amor, véalo así. Mire, vea. Váyase para el alma, vea. Vea. Pégase un salto cuántico. Haga esto. Mire, vea. Sálgase. Vea, lo voy a decir. Sálgase de aquí del físico. Y váyase para acá. Échale la culpa al alma, mi amor. Listo. ¿Sí? ¿Quién quiere echar la culpa al alma? El alma suya fue la que le hizo toda la mierda que quiso hacer. Es que ella es una, una que es una berraca que, su alma, su alma es una berraca celedonia. Su alma es una berraca Luisa. Su alma es una berraca la María. Su alma quiso experimentar usted ser mamá, salirse de trabajar, tener tres hijos, cuídalos, dejar de trabajar y se tiró al vacío para ser mamá. ¿Usted sabe qué es vivir uno ser mamá? ¿Usted sabe qué es querer ser mamá? ¿Usted sabe qué es también decir, yo no quiero ser mamá y me voy a dedicar a trabajar y voy a experimentar trabajar y voy a abandonar los hijos? Pues su alma lo quiso experimentar. Y ahí no nos podemos meter, porque es una, eso es una cuestión de decisión de antes de nacer. Y entonces, mi alma me ha elegido y ha elegido muchas cosas que yo aparentemente no quiero. Pero entonces no fue mi esposo, no. Es que su esposo le dijo a usted que se saliera de trabajar y usted le hizo caso a su esposo porque usted escogió a su esposo del alma. ¿Cómo así Marimilda? Explícame que no estoy entendiendo. Vamos por partes. Oh my God, se me cayó el 20. La solución está en el cuerpo mental. Me cayó el 20. La solución no está en el físico, Luisa. No la busque que no haya. Nos podemos ir a hacer cirugías acá, estirarnos la cara para que no nos guie arrugas. Nos podemos poner pelo postizo para que me quede largo, para que no se me vea cortico. Nos podemos poner uñas postizas para que las uñas no se me vean postizas, feas. Nos podemos ir a hacer 24.600 liposucciones. Nos podemos poner 20 capas de maquillaje. Nos podemos poner 20 nalgas, 20 tetas. Nos podemos vestir de princesas y seguir siendo brujas. Nos podemos poner unas pestañas así largotas para que queden las pestañas acá divinas, preciosas. Y ponernos acá todo el corrector para que se nos vea la cara linda y hermosa. Pero eso, esa no es la solución. Y yo apenas me... Pero es que a mí también me cayó el 20, Luisa. Yo apenas entendí que la salvación está en proteger la mente del enemigo. Marimenda, ¿y quién es el enemigo? Ustedes se han preguntado. Todos somos almáticos porque somos carne, sentimos. Exactamente, nunca pensé en el físico, siempre pensé en lo emocional. No, es esa otra cosa que yo tampoco sabía, Luisa. Luisa, es que estamos... Por eso yo le digo, conéctese con su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo le va a dar revelaciones que usted dice... Pero es que eso me... No lo sabía. No lo sabía. Y él te va a mandar cosas y te va a mandar mensajes que te van a decir... ¡Oh, my God! La salvación es proteger la mente del enemigo. ¿Y quién es el enemigo entonces? Explíqueme, que yo no estoy entendiendo. ¿Cuál es el enemigo? Bueno. ¿Quieren saber cuál es el enemigo? Es que son muchas cosas. Son muchas cosas. ¿Quieren saber cuál es el enemigo? Si me dicen, sí, quiero saber cuál es el enemigo. Miren, le digo cuál es el enemigo. El enemigo son todas las tentaciones que tiene nuestro cuerpo físico. Marimelda, a ver, voy a ser como Toni. No entendí. Marimelda, ahora sí. No, ya no entendí. Otra vez. ¿Qué fue lo que pregunté? ¿Usted quiere saber cuál es el enemigo? Entonces uno llega y dice... ¡Eso es! Y ahí mismo uno se sale de uno, ¿sí o no? Y el enemigo empieza a decir... ¡Ah! El enemigo. Eso es que me... Eso es Satanás que me está tirando dardos. Los dardos que Satanás me dispara. ¿Cómo yo sé cuáles son los dardos que Satanás me dispara? ¿Ustedes saben? La mente. La mente. Mira lo que es el enemigo. Los dardos que Satanás dispara. ¿Dónde está el enemigo? Todo lo que son tentaciones. ¿Y dónde están las tentaciones? ¿El desánimo? Cuando estamos ocupados. Cuando estamos desilusionados. Entonces. ¿Dónde está el enemigo? Oiga, esto es tenaz. Esto es tenaz. ¿Dónde está el enemigo? Porque nosotros... Nosotros estamos luchando y tenemos una lucha espiritual. Nosotros tenemos una lucha del espíritu. ¿Y dónde está el espíritu? Nosotros tenemos una lucha donde estamos con desánimo y donde está el desánimo, donde nosotros somos atacados, donde está la tentación, donde nosotros somos atacados. Digamos, el físico. Ah, por ejemplo, me dicen, no, Maribel, lo que pasa es que lo que hace que yo estoy en este proceso, me he engordado. Entonces, el cuerpo físico, este cuerpo físico, ahí es donde hay tentaciones, que son las tentaciones, digamos, de la carne, de comer más, de estar estresada. Hay una parte que es en el cuerpo físico. Hay otra que es en el desánimo, donde nosotros vemos que caemos cuando tenemos desánimo, cuando estamos en desilusión. Hay que estar afectando las emociones. Entonces, fíjate que son diferentes cuerpos y cada cuerpo sufre algo. Pero la salvación realmente está aquí en la mente, porque es en el espíritu de la mente que nosotros tenemos que ser renovados. No dice el espíritu del cuerpo. Lean, lean bien, lean bien. No dicen el espíritu del cuerpo. No dicen el espíritu de la mente que tendrás que ser renovada, que es diferente. Hay que saber leer y hay que saber tener entendimiento. Entonces, ¡hállame, Adriana! El pecado es, el pecado o es la acción, el pecado es la fuerza que te mueve a tomar la acción. Cuando dejamos lo asmático y empezamos a practicar lo espiritual, nuestra vida cambia. Exactamente. Estamos, así es, la salvación está en la mente. Eso, bravo, bravo, bravo. La salvación está en la mente. Entonces, vamos por partes. La salvación está en la mente. ¿Y qué nos vamos a poner en la mente? Nos vamos a poner un casco de salvación. ¿Y nosotros qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos salvar? ¿Salvar el cuerpo? ¿Salvar las emociones? ¿Sabe qué queremos nosotras? Salvar mujeres. Y saben que yo he descubierto en estos días que apenas estoy en este proceso porque yo tampoco entiendo todos estos siete cuerpos que tengo aquí y todo este campo electromagnético y toda esta energía revuelta. O sea, yo tampoco la entiendo. Yo apenas estoy aprendiendo. Y solamente lo quiero compartir con ustedes porque me he dado cuenta que todas estamos sufriendo de alguna manera. Y entonces me he dado cuenta que mi alma es la que quiere ser salvada. Fíjate, 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 el juego de cosas. Entonces, mi alma quiere experimentar todo lo que hemos experimentado en densidad. ¿Para qué? Para que brotara lo mejor de ella. Para luego decir y darnos cuenta y crear conciencia y decir, ¡Ah! Ya entendí. Mi alma quería casarse, separarse, vivir maluco, volverse a casar, volverse a separar, vivir maluco, volverse a casar. Y entonces hasta que ya dije, ¡Ah! Pero es que el alma ya ha tenido varias experiencias. Entonces ya me estoy dando cuenta. ¡Ah! Ya estoy entendiendo. O sea, que yo lo que quiero realmente es salvar, salvar mi alma. Ese es algo que yo, salvar el alma eternamente, eternamente. Y eso me gustó tanto. Claro, yo estoy buscando, porque yo soy un alma y nosotros somos eternos. Y yo soy información, soy eterna. Pero yo quiero salvar mi alma de una manera eterna. Para que el alma no se vuelva y se metan cosas. Y ahí queriendo experimentar y queriendo buscar cosas y cosas. Sino que yo ya quiero tener una salvación. Pero que sea eterna y que sea de mi alma. Para que mi alma no me vuelva a mandar a este cuerpo físico a hacer cosas que no quiero hacer. Pero eso es porque no tengo conciencia. Mmm, ya estoy entendiendo. ¿Ustedes están entendiendo cómo funciona esto? Por eso es tan importante hacer una conexión de esos siete cuerpos. Porque entonces nos van cayendo los veinte. Ok. ¿Por dónde somos atacadas? Por la mente. Somos atacadas por la mente. Pero ¿qué es lo que nosotras a la final tanto estamos buscando? Salvar el alma. Pero ¿por dónde nosotras nos salvamos? Por la mente. O sea, por este lado, ya al nosotros tener entendimiento. ¿Y cómo yo logro salvar? ¿Y cómo yo logro proteger mi mente? Que esa es otra pregunta que yo me hago. ¿Cómo logro proteger mi mente? ¿Cómo logro? ¿Cómo? ¿Cómo logro proteger mi mente? ¿Cómo se logra proteger la mente? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo yo logro proteger la mente? ¿Ustedes lo han pensado? ¿Cómo logro yo proteger mis pensamientos? Pensamientos como de estoy salada. Pensamientos como de maté un cura. Pensamientos como yo soy muy de malas. Pensamientos como yo estoy bloqueada. Pensamientos como yo no sé qué me pasa, pero llevo siete meses buscando trabajo y no encuentro. Pensamientos como yo quiero dejar a mi marido y me voy a conseguir otro. Pensamientos como estoy harta con este trabajo, no lo quiero, yo no amo. Pensamientos como, ay, no, ¿qué has? ¿Cómo hago yo para librarme de todos esos pensamientos? ¿Cómo hago yo? Porque ahí es donde está ese software, donde están esos programas. ¿Cómo hago yo para liberarme de esos programas? ¿Cómo hago yo para liberarme? ¿Cómo hago yo para proteger mi mente? Orando. Esa es mi amiga. I love you. Dios, le dije que estuviera aquí. Tan linda, hermosa mi María Eugenia, hermosa. Mi amiga de cuando éramos jóvenes, no, pero bien jóvenes. María Eugenia, ¿cuántos años teníamos cuando éramos compañeras de clase? ¿Te acordás cómo éramos de necias? Orando, la oración, con la oración. Y, pero, María Imelda, ¿y uno qué oraciones hace? Tranquila, quieta, tranquila, no se me preocupe que vamos por partes. Hoy lo más importante era entender los siete cuerpos. Voy a tratar, Luisa, de, lo que pasa es que estos siete cuerpos se van alternando, digámoslo, a ver, porque es que yo, si yo hablo del cuerpo físico, el cuerpo físico lo que tiene es lo que yo puedo ver con mis dos ojos. Esto es lo que yo puedo ver. Esto es lo físico, lo denso. Pero el cuerpo físico recibe la información de los diferentes cuerpos que nosotros tenemos. Y si hay una desconexión total con este espíritu que queda aquí arriba, cuando alzamos las manos más o menos a esta diferencia aquí, como acá, es que me, no lo ven en la cámara, como aquí arriba, como hay una desconexión del espíritu, entonces el espíritu santo de nosotros no nos va a dar el entendimiento, porque el que nos da el entendimiento es el espíritu santo, que cada una de ustedes tiene, independiente de cualquier religión. Hay cuatrocientas religiones, mi amor. Yo no me voy a meter en temas de religión, porque yo no sé de eso, pero sí estoy entendiendo que yo tengo un espíritu. Y cada una de ustedes, yo no quiero que ustedes digan, ah, es que es la religión esta, o en la, no, porque eso ya es un tema que nos metemos en cosas que a mí no me corresponden. Entonces yo prefiero más bien hacerlo desde mi entendimiento. La Biblia, esta es una Biblia. ¿Cuántas religiones hay? Muchísimas. Hay varias versiones de la Biblia, pero si usted coge la Biblia suya y la Biblia mía dicen lo mismo, hay unas que tienen algunas alteraciones, pero no es cuestión de, no es cuestión de, de la Biblia como tal, la cuestión es que yo tenga entendimiento. Eso es lo que nosotros necesitamos, tener un entendimiento. Catorce años. ¡Ay, qué hermosura! Teníamos catorce años. Bueno, mis muñecas, cuéntenme qué han aprendido. Hoy me dio más claridad en poder visualizar esos siete cuerpos. Celedonia, usted no se me preocupe, tranquila, vamos por pasos, lo mismo que Ana, lo mismo que, que, Katia fue la que me escribió por aquí, Luisa, Katia, Ese es mi caso. Perfecto, Katia. No te preocupes, que lo que nosotras estamos aprendiendo es a entender primero cómo funciona nuestro campo energético, porque todo esto es el campo energético o el campo electromagnético y todas estas son frecuencias. Usted, tranquila, vamos por partes, somos eternas, entonces no te preocupes porque tenemos la eternidad y lo que vamos a salvar es el alma eternamente para que el alma deje de estar queriendo experimentar y experimentar en la inconsciencia y que es lo que estamos buscando, que brote de nosotros, de este cuerpo físico, lo mejor para que vaya aquí a esta alma y le diga alma mía, vida mía, hermosura mía, yo ya no quiero sufrir más, yo ya quiero vivir bien, yo ya quiero, pare de sufrir, pero eso es un proceso, eso es un proceso donde vamos a ir entendiendo y vamos a ir traspasando esas capas. Es un proceso, sí, yo apenas también estoy en entendimiento, o sea, esto no es solamente para para ustedes, solamente, sino que estamos en ese proceso de aprender. Tenemos que tener una relación con Dios, no una religión. Es muy importante ese concepto, María Eugenia. Gracias por decirlo, gracias porque de verdad que yo no quiero meterme en cuestión de religión, yo quiero meterme en tener una relación directa con Dios. Dios está asequible a todos. Yo soy hija de Dios independiente de qué religión soy. Yo soy una hija de Dios y yo sé que soy una hija de Dios y cómo me siento hija de Dios. Hay muchas cosas cuando yo empiezo a trabajar el amor en mí. Cuando yo empiezo a trabajar el amor en mí, hoy acabo de decidir que voy a empezar a trabajar el amor en mí y cómo yo expreso el amor en mí cuando empiezo a entenderme en estos siete cuerpos y dejo libre y dejo en paz y dejo en manos del Espíritu Santo a toda persona que me está atormentando mi mente. Dejo libre y dejo en paz a mi hijo, dejo libre y dejo en paz a mi hijo. ¿Quieren hacer una oración? Vamos a hacer una oración para que cerremos esto hoy. A ver. Vamos a hacer una oración. ¿Quieren hacer una oración? ¿Sí? Bueno, me dicen, sí, quiero sentirme llena de vida, quiero sentirme llena de vida, quiero, quiero salvar mi alma eternamente. Ese es el propósito, salvar mi alma. Quiero, quiero salvar mi alma eternamente. Mi alma eternamente, para que deje de estar aquí queriendo experimentar. Sí, hagamos una oración. Bueno, listo. Antes de hacer la oración, nosotros que estamos trabajando, vamos a ir colocando, nosotros estamos trabajando el campo energético, mírenlo así, este es el campo energético. ¿Qué estamos trabajando? Estamos trabajando el campo energético, energético. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿me das permiso para yo entrar a tu campo energético y poder instalar nuevas creencias? ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo? Instalando nuevas creencias. ¿Por qué? ¿De dónde estamos enfermos? Enfermos de la mente, del espíritu, de la mente. ¿Dónde están las creencias en la mente? ¿Dónde están las creencias en la mente? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Voy a cambiar a Celedonia, no, yo no voy a cambiar a Celedonia, su carita, su cabecita, su ser, su pelito, todo, yo no se lo voy a cambiar. ¿Voy a cambiar a Luisa? No, no, yo no te voy a cambiar, Luisa. Voy a cambiar a María Eugenia, no, yo no voy a cambiar a Nadia, Ana María, Lupita, hermosas, divinas, ustedes se conservan su físico porque su físico es la armadura más grande que ustedes tienen, su cuerpo es, mejor dicho, ustedes saben que es que este cuerpito aguante con todas estas cosas de aquí encima, antes nosotras somos unas berracas. Oliva, hola, ¿cómo estás? Luisa, sí, tan bella mi muñeca hermosa, listo, bueno, entonces, vamos por partes, ¿qué es lo que queremos? salvar el alma eternamente, ¿qué es lo que estamos haciendo todos los días a las 11 y 11? Estamos instalando nuevas creencias, ¿en qué software? en este cuerpo, en este pecho, ¿vamos a cambiar el físico de Luisa? no, voy a hacer instalar nuevas creencias, entonces, ¿dónde vamos a trabajar? ¿en qué cuerpo? en el mental, en el espíritu de la mente, vamos a renovar el espíritu de la mente, listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? y cuando uno restaura el espíritu de la mente, ¿qué pasa con las emociones? van cambiando, porque primero pensé y luego sentí, si yo en este momento me acuerdo de lo que me hizo mi esposo hace 20 años, inmediatamente voy a decir, y si me acuerdo de lo que me dijo, es que usted, si yo me acuerdo de lo que me dijo, primero fueron mis pensamientos y después fueron mis emociones, entonces, si yo hago una, instauro un programa nuevo, también voy a afectar mis emociones y por ende voy a trabajar en mi ADN cuántico, o sea, todo va conectado, si ven que todo va conectado, entonces, vamos a ver, te pido, espérate un momentito que estoy mirando más o menos cuál es el orden que yo quiero trabajar acá, bueno, quiero en este momento hacer una oración, lo primero que voy a hacer es a pedir permiso a todos mis ancestros, porque estos problemas que nosotros tenemos son ancestrales, aquí no son problemas solamente de nosotros, porque si nosotros somos información, hay una información ancestral que nosotras, yo estoy convencida y yo estoy segura que dijimos, déjeme que yo voy allá a la tierra y le solucione ese problema abuelita, déjeme que yo voy a la tierra y le solucione ese problema abuelito, entonces, estamos aquí por una programación ancestral, entonces, quiero en este momento también llamar a mis ancestros y decirles que muchas gracias y que muy amables por haberme permitido, porque para que yo estuviera en esta tierra se necesitaron 16 personas de mi árbol geneológico para yo venir a esta tierra con un cuerpo físico y poder solucionar todo este conflicto que estoy viviendo hoy. También quiero pedirle a mi Espíritu Santo que esté aquí presente y que me pueda acompañar para que yo pueda tener entendimiento porque el entendimiento me lo da mi Espíritu Santo, no hay nadie más que me dé el entendimiento. Entonces, quiero pedirle a Dios que me mande el Espíritu Santo de Dios para que yo pueda tener entendimiento y pueda distinguirme de un animal porque los animales no tienen entendimiento, somos los seres humanos los que tenemos entendimiento y también quiero hacerme responsable de un 100, 200, 300, 400, 500 por ciento de mis decisiones, sean conscientes o inconscientes porque a veces mi alma necesitaba estar aquí para experimentar eso que yo estoy experimentando y esto fue una cuestión de mi alma, esto no es de mi esposo y suelto y libero a mi esposo y lo dejo libre y lo dejo en paz y lo dejo en manos del Espíritu Santo Amén porque no es una cuestión de mi esposo es una cuestión de mi alma porque yo lo quise experimentar y lo quiero soltar entonces voy a soltar cada una de las personas que yo creo que fueron las que afectaron mi vida y ese estafador ese estafador no fue quien te estafó fue que quisiste vivir la experiencia de cómo era que te estafaban porque no solamente te estafaron a ti sino que estafaron a muchas personas de tu familia porque nunca fueron capaces de decir escríbamelo vamos a llamar al abogado vamos a hablar con un contrato porque en tu familia hubo muchas estafas y entonces a ti te estafaron para que tú dijeras ok a ver vamos a soltar a todo este árbol aquí para de esas estafas y vamos a soltar a todos estos árboles aquí de pobreza y vamos eso es eso es lo que nosotros tenemos que hacer entonces te dejo libre te dejo en paz te dejo en manos del Espíritu Santo amén a partir de hoy me hago responsable de mi vida y de que le pido a mi Espíritu Santo que me dé entendimiento porque el poder de la oración es el que nos va a hacer salvar nuestra alma eternamente amén amén y amén este es una algo que me ha servido mucho esa frase me la enseñó mi mamá me dijo Marinelda pongas en manos del Espíritu Santo Marinelda esto es de mi mamá esto no es mío esto es mi mamá me dijo Marinelda vea esta oración el nombre ay cómo fue ya me olvido por ejemplo a mi hijo Santiago Restrepo te dejo libre te dejo en paz te dejo en manos del Espíritu Santo amén amén y amén y entonces yo ya voy dejando y voy soltando a las personas que yo creo que me hacen daño que no son ellas sino que mi alma eligió esas personas para tener esa experiencia y luego poder liberarme de ellas y también asumo que el 100% de mi vida yo soy la responsable bueno entonces hoy instalamos nuevas creencias mañana vamos a continuar con el tema porque es que este tema está hay mucha información y todo esto es lo que cubre un campo electromagnético y para poder alinear las frecuencias tenemos que hacer un trabajo diario me cuentan que aprendieron me escriben también en privado por favor las personas que estaban conectadas que a veces no ven el video en vivo y mañana con la ayuda de Dios entonces nos veremos chao a ver que es que yo no veo que aprendieron Luisa cuéntame gracias